En esta oportunidad estamos entregando 25 fortalecimientos económicos a diferentes artesanos y emprendedores de la economía social y como siempre les decimos, los invitamos a comprarle a estos emprendedores que realizan piezas únicas, además también ofrecen servicios y en estas fechas que generalmente invertimos desde lo familiar en algunos gastos extras, qué mejor que comprarle a la economía social así que vamos a estar 21, 22 y 23 de diciembre con la Feria del Regalo en el Parque Central y si no, a través del catálogo de la economía social que es www.catálogoeconomiasocial.mendoza.gov.ar Así que como siempre, agradecidos de que todo lo que se le compra al sector contribuya al desarrollo local. Hola, mi nombre es Lía, Lía Muñoz, pertenezco a un proyecto de textil que se llama Cosiendo Huellas. Ahí somos un grupo de mujeres que estamos en algunas partes ya avanzadas como profesoras y en otra parte aprendiendo que son mujeres que están aprendiendo lo que es postura, arte, confección. Desde ahí hacemos un espacio donde estamos en mutua convivencia tratando de salir adelante después de la pandemia que nos ha dejado bastante mal económicamente. Así que, bueno, muy agradecido al Fides y al gobierno. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!